¿Qué tal? Como leñitos de escuela. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Pues platicando de las maravillas del Señor. Pienso que ya ustedes se saben la Biblia al revés del derecho, ¿verdad? Son todos líderes, ¿no? ¿No hay la mayoría líderes? A ver, levántenme la mano los líderes. Los líderes de la renovación. Uy, a mí entonces me engañaron. Me dijiste que era para líderes. Mira cuántos líderes hay. Bien. Bueno, entonces, pues voy a tener que achicarle. Porque les iba a jalar las orejas a los líderes. Pues ahora ya me voy por otro lado. De todos modos, el Espíritu del Señor se derrama. Se derrama sobre nosotros. Y yo quiero comenzar, pues, esta reflexión con la palabra del Señor. Mis reflexiones son casi todas. La palabra del Señor con mis testimonios de mi vida personal. Y este texto de Joel 3. Quiero que sea la plataforma para reflexionar la palabra del Señor. El Señor dice este texto. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todos los mortales. Tus hijos y tus hijas hablarán de parte mía. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. En aquellos días, hasta sobre los siervos y las siervas y las sirvientas, derramaré mi espíritu. Daré ver señales en el cielo y en la tierra habrá sangre, fuego y nubes de humo. El sol será cambiado en tinieblas y la luna en sangre, cuando se acerque el día de Yahvé, día grande y terrible. Palabra de Dios. Hermanos, parecería ser que cuando nosotros escuchamos este texto, pensamos que estas son cosas que acontecieron allá, en la época de Joel, en la época de los apóstoles, en la época de los hebreos. Y les decía, pues yo pensé que esto era para los líderes, pero pues qué bueno. Ahora el Señor los va a hacer líderes a todos. Porque esto es lo que el pueblo de Dios necesita que nosotros le digamos. Pensamos que el Señor está derramando su espíritu. Que el Señor está derramando su espíritu por todos los rincones de la tierra y el Señor está haciendo obras, milagros, signos y prodigios. Por todas partes. Pero el pueblo no lo cree. El pueblo, pues todavía está en duda. Pensamos que tenemos un Dios milagroso, un Dios poderoso, un Dios grande, pero nomás lo pensamos. Pero no lo creemos. No lo experimentamos. Y por eso encontramos un mundo tan desesperanzado. Encontramos un mundo donde tiene su fe puesta en tantas cosas. Incluso de muchos de los que están aquí alabando al Señor. Muchos de ustedes que están aquí ahorita, que han venido a reconocer al Señor como su Señor, al Señor como su dueño, a alabar y a cantarle, tienen miedo. Tienen miedo a la vida. Tienen miedo a la muerte. Tienen miedo a la enfermedad. Tienen miedo a la soledad. Tienen miedo a la vejez. Y por eso encontramos una humanidad tan acelerada. Una humanidad tan nerviosa. Porque es una humanidad que, aunque dice que el Señor es fuerte, aunque dice que el Señor es bueno, aunque dice que el Señor está muy cerca, y gloria a Dios, y bendito sea Dios, y alabado sea el Señor, pero en las actitudes del hombre se dice otra cosa. Mucho aceleramiento, mucha desconfianza, mucho nerviosismo, mucha inquietud. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús resucitado, lo primero que Jesús resucitado le da a sus apóstoles, a sus discípulos, a los que Él se les aparece? La paz, ¿sí o no? Pero por ahí algún acelerado o acelerada podrá decir, ah, pero es que vivimos en un mundo donde ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí o no? Va a contestarlo. Porque ustedes saben que el otro también habla muy fuerte. Vivimos en un mundo donde cada quien tiene que vivir. Pues, el vivo que viva es el más conejo, ¿verdad? Y Jesús lo que da es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Tres veces se las da ahí después de la resurrección a los apóstoles. Y lo primero que el Señor nos tiene que dar a la humanidad de este tiempo es la paz. Porque nosotros no podemos hablarle al mundo de Dios, ni podemos hablarle al mundo de un Dios que lo ama, ni podemos nosotros evangelizar a un pueblo, ni enseñarle a los hombres que sean hermanos unos con otros si nosotros no tenemos paz. Y si no, damos la paz. ¿Cuál es el gran problema en los hogares y en las familias? ¿Qué es lo principal que falta en los hogares y en las familias? La paz. Si el hombre no tiene trabajo o van a poco, no hay paz. Si hay una enfermedad ahí en la casa, no hay paz. Y así los hombres de este tiempo no tenemos paz. Si llueve, no tenemos paz. Porque se inundan y más. Ahorita aquí ustedes en Monterrey que han agarrado la novedad y dicen los carros que se jodan con todo el carros. Hombre, salganse de los carros. ¿Qué es eso? Si hace calor, no tenemos paz. Y la paz es algo tan importante para nosotros. Porque aún nuestra oración, la oración que hacemos, mentiras. No hay paz. Brincan, gritan, levantan las manos, brincan como cacalote en Comal, aplauden, pero no tienen paz. Porque esa paz se adquiere. Esa paz se adquiere, no solamente se desea. Esa paz se adquiere y se trabaja. ¿Dónde se trabaja? Con las dos rodillas. Esa paz se adquiere ¿Dónde? ¿Dónde se adquiere? En la Eucaristía, en el Sacramento. Esa paz se adquiere ¿Dónde? ¿Dónde se adquiere? Junto a Jesús crucificado, contemplando a María, leyendo la Sagrada Escritura. Ahí se adquiere la paz. Muchos de ustedes son renovados, hijos. Son renovados. Pero ¿cuánto tiempo le dedican al Señor? Hasta los que suben a dar aquí las pláticas. ¿Cuánto tiempo le dedican al Señor? Preparan temas, se mortifican mucho por sus temas, buscan páginas y libros y biblias y leen aquí y sacan una cita acá y otra cita acá. Pero se les olvida estar con el Señor. Se olvidan del dueño del trabajo por el trabajo. Se olvidan a unos dirigentes de la renovación, los coordinadores. Yo no los conozco y me gusta que me llamen a lugares donde no los conozco para poder ir a sacar la onda y aventar pedradas y que le pegue el chipote a aquel que le toque. Ah, pues el Señor dice, no, pues es que el Padre lo aconsejaron. Gracias a Dios todavía estaban orando porque no sabían si había llegado o no había llegado. Pero aún los coordinadores de la renovación en el Espíritu Santo o de los curcillos o de las hoces del Santísimo o de la vela eterna la perpetua, la vela perpetua, aún a esos les falta hacer oración. Hacer oración porque la oración es el fundamento. La oración es la base y la plataforma para que nosotros hagamos lo que dijo Jesucristo. Mayores cosas haréis vosotros. Mayores cosas haréis vosotros. ¿De qué te sirve que te pases toda la noche preparando un tema para dárselo a tus líderes si no has hecho una hora de oración? Te puedes aprender veinte mil capítulos, versículos, pero no has hecho una hora de oración. ¿De qué te sirve que te pases brincando tanto aquí y aplaudiendo los encuentros si nomás va a ser un día y una tarde? ¿De qué te sirve